¿Qué es la política? Integral y que realmente promueva a que nuestra gente joven, los estudiantes, puedan ver otro mundo, otras realidades, conocer otra gente, aprender otros idiomas y empezar a entender que el mundo es muy complejo, multilateral y que hay que integrarse no solamente dentro del país, sino que con los países vecinos, con los países del mundo, para entender no solamente los problemas que nuestros, sino que los problemas del mundo. Gracias. 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 Gracias.